Con el título Pedro I, coleccionista, investigador y artista, el Museo del Kremlin inaugurará este sábado una peculiar exposición que muestra al emperador ruso Pedro I como una personalidad contradictoria. Comparable a los titanes del Renacimiento, alejado a los estereotipos del zar déspota y laborioso, la muestra busca romper la imagen de mano dura y su empeño de salir del oscurantismo y modernizar al país a la fuerza. La exposición también está integrada de más de 200 objetos de la colección privada del primer emperador ruso, objetos que permiten ver la inquietud de una persona empeñada en estudiar, aprender, investigar, crear y capaz de admirar y generar belleza. La exhibición, que se extiende por dos edificios del complejo del Museo del Kremlin, el Campanario de Iván el Grande y la Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen, presenta un político preocupado por impulsar radicalmente la cultura y la ciencia en su país. Para los organizadores de la exposición, este principio fuerte y represor oculta la otra parte de la personalidad de Pedro, monarca contradictorio que tenía la integridad de una persona renacentista. El público podrá apreciar esta muestra hasta el 8 de marzo de 2020, y es la primera actividad de todo un conjunto de eventos que se celebrarán a lo largo de tres años, en honor al 350 aniversario del natalicio del célebre emperador ruso.